Siempre tengo sueños raros y divertidos Y me despierto con una sensación rara acordándome de todo lo que soñé Pero al pasar 5 o 10 minutos Me olvido completamente de casi Todo el sueño O por lo menos algunas partes Y me agarra esa sensación de que Quiero acordarme pero no puedo Por ejemplo Una vez me pasó que soñé que tenía un mejor amigo Que era muy amigo mío Pero no lo conocía en la vida real Y al despertarme no me acordaba de nada Pero tenía la sensación de que Era mi mejor amigo, de que pasé toda mi vida con él Pero no existía Por eso hoy se me ocurrió una idea En el que voy a estar durmiendo Y al amanecer cuando me despierte voy a notar Todo lo que soñé Esto se lo voy a pasar a un animador Para que pueda convertir ese sueño En realidad Voy a pedir que animen 3 sueños diferentes de diferentes noches Y además vamos a estar comparando Diferentes precios de animadores Vamos a tener una animación de 1 dólar De 50 y de 100 dólares Veremos cuál es el mejor Bueno, para el primer sueño Simplemente voy a dormir Porque, ah, no les dije Cada noche voy a hacer alguna dinámica distinta Por ejemplo, la primera simplemente voy a dormir La segunda voy a intentar tener un sueño lúcido A ver qué sueño tengo Y la tercera Sorpresa Bueno, esta es la primera noche Hoy no voy a hacer nada raro Simplemente voy a dormir Y a la mañana cuando me levante Voy a escribir acá Todo lo que me acuerden O sea, lo primero que voy a hacer es escribir Para así no olvidarme Así que nada Voy a dejar esto acá Y ya es un poco tarde Así que es hora de dormir Nos vemos A la mañana Pasó algo malo Y es que No me acuerdo de qué soñé Literalmente no me acordaba de nada Fue como que me levanté con la mente en blanco Bueno, este va a ser mi segundo intento De dormir y soñar algo Así lo pueden animar Así que Nos vemos mañana en la mañana Esta vez sí funcionó Logré soñar algo Literalmente lo primero que hice a la mañana Fue anotar todo el sueño en esta libreta Y ahora tenía que conseguir a un animador ¿Cómo iba a conseguir una animación por solo un dólar? Por ejemplo, acá buscando en internet Las animaciones cuestan de 20 dólares para arriba Y para seguir la dinámica del video Tendría que valer un dólar También pregunté por Instagram A ver si algún seguidor sabía hacer animaciones Pero no hubo mucha suerte La verdad se me estaba complicando En encontrar el animador de un dólar Ya que claramente es un trabajo Que requiere mucho esfuerzo Y por lo tanto No creo que nadie lo haga por un dólar Pero Se me ocurrió una idea Le mandé un mensaje a un gran amigo mío San Que también es mi editor Y también es Emo Que accedió a hacerme una animación Por solo un dólar Qué grande, San Así que luego de unos días Tenemos la animación Bueno, tenemos la primera animación Que es la de un dólar Así que vamos a ver Vamos a verla Era un día con amigos Y estábamos yendo a una tienda mía rara Que un amigo mío tenía ganas de ir No sé a comprar qué Cuestión, llegamos Y uno de los dueños estaba sentado en la puerta Tenía como el pelo rapado Bueno, entramos Y la tienda No era muy grande Era un cuadrado Y no sé bien qué vendían A la izquierda de la entrada Había una tele en el piso De esas viejas cuadradas Y estaba encendida Con un programa medio raro Y a la derecha de la tele Había un estante Con lo que vendían Eran como latas de tomate Esas viejas Pero no se llegaba a ver bien la etiqueta O sea que estaba todo desgastado Yo creo que para la animación De un dólar Está bastante bien O sea Obviamente no se puede pedir mucho Si es un dólar De presupuesto Pero dentro de todo Tiene Algunos Algunos movimientos Y algunas cosas así No está tan 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 mal Y a la derecha de la puerta principal Había un colchón en el piso Tirado todo rancio Con un tipo acostado encima Viendo la tele Que estaba enfrente Y al lado de ese colchón Había un sillón individual Con un tipo acostado durmiendo O sea la tienda era cualquier cosa Y al fondo de la tienda Había una mesa larga Que ocupaba todo el ancho de la tienda Era como un mostrador Y literalmente había una caca Encima de un plato Y un ventilador atrás Que hacía que la tienda Esté llena de olor a caca Pero me pareció raro Que no olía mal en el sueño No olía a caca Solo era como un olor fuerte Pero no olía a caca Hablamos con el dueño Y era muy 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 buena onda No me acuerdo de qué hablamos Pero en el sueño Sentí que estábamos como en otro país Eran como vacaciones Y le pregunté ¿Dónde podíamos comprar ropa? Nos recomendó una tienda Que vendían ropa súper brata Por lo que decidimos ir a esa tienda En el camino Nos encontramos a unos famosos No sé bien quiénes eran Pero había gente que les pedían fotos Como no los conocíamos Seguimos de largo Luego Che me está sorprendiendo mucho La animación de un dólar Está bastante bueno Y ojito ahora Que tiene el plot twist del sueño Cuando estábamos por llegar a la tienda de ropa Nos encontramos con una fila de autos Específicamente eran taxis Y no podíamos pasar Pero los autos se iban moviendo De uno en uno Así dejándonos espacios para pasar Y cuando pasábamos Le veía la cara a los conductores Y resulta que eran todos niños Yo pensé ¿Qué hace un niño manejando? Supuse que estaban practicando Para manejar en un futuro O algo así Por lo que no le di mucha importancia Hasta que pasando por uno Un niño piso el acelerador Y me aplastó la pierna contra la pared Yo gritaba de dolor Y mis amigos le gritaban al niño Que dé marcha atrás Así podía salir El niño dio marcha atrás Y luego salió del auto Con su celular grabándome Y riéndose Mientras yo agonizaba de dolor Y no sé cómo hice Pero tirado en el piso Y con una pierna rota Con el otro pie Que lo tenía sano Le empecé a pegar patadas en la cara Y ahí me desperté Amigo Muy buena animación Muy buena animación La verdad Para ser de un dólar Creo que es muy buena La verdad Y siento que Describió literalmente mi sueño No sé qué significó ese sueño Simplemente soñé eso Que un niño me aplastaba la pierna Y yo le pegaba Y el chabón me grababa No sé boludo Algún psicólogo en los comentarios Que pueda decirme Qué significan los sueños Estaría bueno Estaría bueno Para el segundo sueño Voy a intentar tener Un sueño lúcido ¿Qué es un sueño lúcido? Me estarán preguntando Un sueño lúcido Es un sueño En el que te das cuenta Que estás soñando Mientras duermes Es básicamente Cuando te das cuenta Que estás soñando Y podés controlar el sueño Siempre quise tener un sueño lúcido Pero nunca pude Y hoy Vamos a intentarlo Busqué un tutorial en YouTube De cómo tener un sueño lúcido Vamos a ver Si es que me sale Según el tutorial Son tres pasos Que debemos cumplir Para entrar a un sueño lúcido Bueno El primer paso Claramente es dormir Y poner alarma Para despertarse En cuatro horas Ok Acabo de poner la alarma Para cuatro horas Y voy a proceder a dormir Y al levantarme Les cuento Cómo es el paso dos Alexa Buenas noches Ok Son las cuatro Diecinueve de la mañana Alexa Cambiar todas las luces Con el blanco Muy bien Ahora tengo que quedarme despierto Por cinco minutos Demasiada luz Ok Acaban de pasar cinco minutos Así que Voy a hacer el paso Número Cuatro O tres Alexa Buenas noches Ok Y acá empezaba el paso Número tres Se supone que al despertar A las cuatro horas De estar dormido Despertaríamos En la fase REM Para la gente que no sabe Los sueños tienen ciclos Y en cada uno de esos ciclos Tienen una fase La última fase De los ciclos De los sueños Es la fase REM En esta fase REM Tenemos los sueños más vívidos Y la mayoría de los sueños Que nos acordamos en el día Son de esta fase Por eso En el paso tres Lo que hay que hacer Es estar consciente De nuestro alrededor Sentir la vista Aunque estemos con los ojos cerrados Ser consciente de los ruidos Y ser consciente Del tacto De las sábanas O de la cama Se supone que esto Va a hacer que nos mantengamos Conscientes en la realidad A la vez que volvemos al sueño Así Logrando Un sueño lúcido Ok Acabo de tener Uno de los sueños Más locos De mi vida No sé si fue un sueño lúcido Pero se sentía Muy real Escribí el sueño En la libreta Para no olvidarme Y se lo envié A un animador Con el que trabajé varias veces Que es el que me hizo Todas las escenas de Twitch Así que Vamos a ver esta animación De 50 dólares Que me hizo Le tengo bastante fe Es un sueño Un poco raro Y bastante real Ya van a ver por qué Bueno Acá estamos Vamos a verla Estaba acostado en mi cama Hasta que de la nada Veo como una tortuga Entra a mi casa Me sorprendí Y me asusté un poco Y se acercaba lentamente Hacia mí Me empecé a preocupar E intentaba moverme Pero no podía Y al volver a Claramente se nota Que el de 50 dólares Es una animación Mejor Está bastante bien Está bastante bien Vamos a ir viéndolo Esa tortuga Me hizo asustar todo Ya van a ver por qué Volver a ver la tortuga No estaba más Me preocupé un poco Busqué y busqué Y no encontraba la tortuga Y aparte no me podía mover Solo podía mover la cabeza Hasta que escuché Un pequeño ruido Y estaba la tortuga Subiendo hacia mi cama Me preocupé Pero bueno Dije ¿Qué más va a hacer una tortuga? Se subió a mi cabeza Y lentamente Empezó a bajar Desde mi torso Hasta mi pierna No podía hacer nada Hasta que sentí Que llegó a mi pie derecho Me mordió el dedo gordo del pie Y ahí Me desperté por el dolor Ese fue mi sueño O sea Lo que pasó fue así Básicamente Siento que Como hice los pasos esos De estar consciente De la vista No sé qué Como que soñé Que estaba durmiendo Y tipo Literalmente sentí El dolor Literalmente sentí Como me mordía Y me desperté Literalmente Tipo Me desperté Y creo que Todo ese día Sentí como un pinchazón En el dedo del pie gordo Porque me dolía Y la animación Me gustó bastante Tiene un montón de detalles Que la verdad Me estuve fijando ahí Está bastante buena Esta es la que salió 50 dólares Y ahora Si viene la de 100 dólares Para el siguiente sueño Les mentí No voy a dormir Si no Que les voy a contar Un sueño Que me acuerdo De toda la vida Básicamente Tengo un sueño Que me acuerdo Desde que tengo memoria Que no sé Ni cuándo Lo soñé Solo sé Que lo soñé Cuando era muy chiquito Y se ve Que puede ser Que me haya traumado Un poco Es un sueño Que ya conté Varias veces En stream Como anécdota Pero probablemente No lo hayan escuchado Ese sueño Me la acuerdo Literalmente Me acuerdo De todos los detalles Y la mandé a animar Y siento que va a quedar Muy bueno No la vi todavía Así que Vamos a verlo Todos juntos Bueno Acá tengo una animación De 100 dólares Le tengo bastante fe A esta animación Porque salió 100 dólares Así que Vamos a verla 3 2 1 Ya El sueño Comienza conmigo Agarrado de la mano De mis padres Estábamos por cruzar Una calle larguísima Y anchísima Que estaba en rojo Y había como mucha mucha gente De pronto Miró a la derecha Y en lo lejos En casi la otra punta De la calle Estaba una amiga Mía Entonces Le solté la mano A mis papás Y fui corriendo Hacia donde estaba mi amiga Para charlar con ella Me quedé charlando Un rato con ella Y como mis papás Estaban en la otra punta De la calle Lo que hacía Era estar hablando Un rato con mi amiga Y luego ir corriendo Donde estaban mis padres Para revisar si estaban ahí todavía Iba con mi amiga Y después iba con mis padres Iba con mi amiga Así todo el tiempo Hasta que en un momento Estaba con mi amiga Y se puso el semáforo En verde Le dije Chao a mi amiga Para ir con mis padres Y al buscarlos No estaban Había un montón de gente Cruzando Y no los encontraba Por ningún lado Está bueno este estilo Medio creepy Que tiene Porque Ya van a ver Lo que va a pasar Ya van a ver Lo que va a pasar Decidí cruzar la calle Porque supuse Que estaban enfrente Y al cruzar No estaban Pero lo que había Era un edificio Era como un edificio En construcción Y no sé por qué Supuse que mis padres Estaban ahí adentro Por lo que decidí entrar Subí un par de escaleras Hasta que llegué A un piso Donde había un pasillo El cual era tan 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 largo Que no se veía El final Decidí entrar Hasta que me topé Con una pared blanca Era el final del pasillo Pero de repente Siento que algo me toca el hombro Estaba asustado Pero me tenía que dar vuelta Y al girarme Me encontré con Mike Wazowski Quiero decir Que Mike Wazowski En mi sueño Era literalmente Mike Wazowski Y no era Mike Wazowski Este mega creepy Este es un sueño Que literalmente No sé por qué Me lo acuerdo siempre Mi teoría ¿Sabes? Mi teoría Es que ese día De chiquito Vi la película de Monster Inks Por la tele Y no sé Qué pasó Tenía un trauma de chiquito De perder a mis papás ¿Viste? O nunca les pasó Que se perdieron en el supermercado Bueno Entonces Qué sé yo Esa es mi teoría Siento que Describió casi a la perfección Mi sueño Literalmente fue casi así Así que la verdad Estoy contento Así que bueno Estas fueron las tres animaciones Me gustaría saber Cuál fue el que más les gustó También me gustaría saber Independientemente De las animaciones Cuál fue el sueño más loco Que creen que me pasó En mi experiencia Creo que fue de la tortuga Porque literalmente Sentí Cómo me mordí la tortuga Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este video Si llegaron hasta acá El video Muchas gracias No se olviden de suscribirse Y dejar un like Les mando un beso Y nos vemos En la próxima Chao Si te gustó este video También tenés que ir a ver Sí o sí El día que probé Los peores productos de internet Te lo dejo acá en la pantalla Para que cliques Y lo vayas a ver directamente ¿Qué estás esperando? No te lo pierdas ¡Suscríbete al canal!